Número 1 Murciano, Carlos Alcaraz Jódete, nunca me conformo, siempre quiero más Paga más, joven con talento, está en busca del cash Quiero más, preparo unos suices, gano gran slam Dijeron de rookie, soy un vivino, venga de Lilon Tengo tantas hierbas que ya me dicen de Wimbledon Tengo este talento, no es de nadie, me lo mandó Dios Primo, soy atleta, si tú fumas, lo mío te trató Represento a la región, aunque me vaya a Camerún Estos haters están quemados, mejor que se echen a hacer zoom Raperos en cadena, preparados en lata como el atún Dicen que fumaban grasa y eso parecía betún Flame acá, Carlitos, Alcaraz, doy con la derecha Cuando ven mis nombres marcadores, la cosa está hecha El tiempo pasa rápido y tan rápido, así que aprovecha El juez de línea dijo que no fume, le he vierto una brecha No entres en comparaciones porque no hay ni parecido Todo lo que llega con el tiempo está bien merecido Flame acá, Big F, soy Carlitos y no soy del Palmar Cuando se despistan un ratico y ha vuelto a ganar Focas de P, quiero THC, no puedo parar Cali T, desde que empecé, ya no hay vuelta atrás Hay errores en la mente que nunca podré limpiar El dinero que genero no lo puedes ni soñar Joven ganador de la región, parezco el Alcaraz Quieren compararme con alguno y una estrella fugaz Cansas de peones, en la obra soy el capataz Cabareto ciego dando un palo por la ramataz Primo soy de Murcia, represento pa' allá donde voy No me vengas de la calle porque se ven a los TOY Queda poco tiempo y no porque lo diga el vicehéroe El mejor de todos estos como si soy Brandon Roy Como si soy Brandon Roy Vamos acá Gracias por ver el video